¿Cómo están dragones? Aquí Yacha comentándoles sean bienvenidos al siguiente capítulo de Transformers The Dark Spar. En el capítulo anterior pues habíamos quedado en esta parte donde los Autobots recogían la The Dark Spar que se les robaban a los otros para quedársela a ellos gracias a que somos más listos y pues somos más inteligentes. Que yo y fuimos más astutos al mismo tiempo. Vamos a matar a todos estos cositos a tratar de utilizar solo los golpes. Sale más barato creo yo. Ok vamos a ir por aquí y subimos. Déjate la oleada. Ahí vienen más. Vamos a matarlos a todo. Y así pues conseguiremos avanzar un poco más. En esta serie de Transformers. Estos pozos todavía me molestan un poco. Tenía la arma que no era. Toma, 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 toma. Descargamos con estos bichitos si estoy malo. Toma, 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 listo, 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 qué belleza, qué belleza. Vamos a recoger por aquí. Vamos a recoger a mi compañero con el gancho. Y nos ponemos por aquí. Por aquí. Ahí vamos. Un gancho. Y para arriba. Perfecto, perfecto. Vamos a cambiar aquí. Estamos peleando otra vez. Toma. 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 Y muérete. Muérete. O sea, en serio, aquí y en Bomb by Plane son los lugares en los que estoy empezando a detectar, a detestar, que no hablo bien, más a los insectos. Esos insectos son súper tediosísimos. Vamos a apuntar aquí, nos lanzamos y vamos a pelear con todos los enemigos que se vengan. Toma. ¡Bua! ¡Sí! Nadie puede contra mí. ¿Dónde, dónde, dónde? Toma. Dios mío, ¿cuánta vida tienes? Muérete. Uy, que me matan, que me matan. Pase que tienen como ácidos. Perfecto. Nos curamos. Voy, voy, voy. Tranquilo, compañero. y es que a veces sale y a veces no otra vez el gancho y arriba otra vez perfecto vamos a dispararle a este toma 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 va acá oh, por acá y muérete 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 perfecto perfecto, perfecto, perfecto y me quedo sin munición estoy quedando sin munición aquí tenemos más munición y tenemos el blaster de dispersión vamos a ver el blaster de dispersión wow, wow, wow me gusta más me gusta más este blaster de dispersión vamos a ver por aquí mmm, subimos perfecto ahora nuestro compañero no toma, toma, toma 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 eso sigo pensando que es mejor con puñitos toma 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 Dios mío ¿cuántas balas voy a gastar en ustedes? Dios que tediosos son esos insectos de pana vamos a ver para que tengo vida una déjenme ver primero que hay en la zona aunque al parecer no hay nada necesito otra arma a esta ya le quedan pocas balas también muchas más o muchas menos vamos compañero sube por aquí por aquí por aquí bueno 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 me está todo liando esta sinvergüenzura bueno 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 compañero vamos ¿dónde estás para subirte? Dios pero no puede ser que no aparezca la opción o sea estoy presionando el botón ¿será aquí? alguien apareció ok ahí estamos vamos a subir a nuestro compañero arriba compañero vamos todavía no estamos en el top se me miró ellos wow y toma 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 perfecto perfecto nada de balas toma ninguna bala toma 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 perfecto muy muy bien muy bien muy bien muy bien me estoy quedando sin balitas y aquí va a ser un problema inmenso aquí no hay nadie perfecto sube compañero hay un hay arriba ahora sí bienvenido a la cima que hay por aquí necesito balas muchas balas vamos allá wow perfecto ahora tengo que regresarme perfecto bueno carrito para que te tengo vamos allá vamos allá wow transformarse cerramos las puertas y nos vamos para allá what 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 no oh my god y ahora que hago oh ok perfecto vamos a esperar entonces mientras nos atacan que el compañero pues nos libere toma 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 más vamos venganse todos los que quieran tengo aquí para todos todo what toma 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 ay no sabes con quién te estás metiendo de nuevo perfecto toma 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 vence a 100 insectos oh 75 voy a aprovechar para matarlo ya que me quedan por tan poquito toma uuuh 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 vida toma 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 málate 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 y tú también málate quién más quién más quiere morir no no más nadie perfecto me voy entonces vamos a ver qué nos encontramos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ok tenemos eh no tengo muchas municiones así que necesito la mayor cantidad de municiones uuuh 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 toma 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 uuuh 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 toma 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 perfecto recargamos y nos lanzamos al abismo una vez dos veces ¿no? no perfecto pensé que iba a toma 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 ¿dónde hay más? ok ok vi un objetivo cruza el abismo usando el garfio menos de 6 veces ah ok ya hallarla en la 3 porque ya ha usado más de dos veces van tres van tres no sé a dónde ir ahora ¿será para allá? ahogárnosla uuuh ok dos veces tres veces ok así no llego imposible que llegue así cuatro veces cinco veces cinco veces uuuh no no uuuh cinco veces ah uuuh uuuh toma 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 no 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 toma toma ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? toma toma sucio muy bien muy bien muy bien no habrá nada por allá vamos acá recargamos y ahora y ahora uuuh uuuh no veo la salida no 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 uuuh ok 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 a ver a ver a ver a ver a ver a ver creo que me fui para el lado que no era creo que tengo que ir para aquel lado y para llegar a aquel lado no es por aquí mira 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 subimos aquí fusil de asalto no con neutrón prefiero este tiene más balas muy bien muy bien muy bien para acá abajo nada para allá abajo para allá arriba nada tampoco me dice que me vaya para allá pero para allá yo no veo forma de llegar casi me tiro para allá no llego pero no llego ni porque quiera a ver vamos a ver si consigo un camino aparte para poder llegar hacia aquella zona de por allá ah ya estoy viendo una vida me vendría bien esa vida pero no estoy viendo nada de lo que necesito ya me iba a caer y por aquí no hay nada ok me las juego uuuu uuuu pum ahí están y ahí están perfecto ahora sí que llego bien para allá a 100 metros vamos para allá para allá y tenemos enemigos toma 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 no 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 uyyy casi 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 muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Toma, toma, toma Perfecto Toma, perfecto Carga tu arma 100 veces Muy bien, vamos aquí Tú también Tú también Tú también Tú también Vamos para allá No, para allá no es Es para acá Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Llegamos a otro compartimiento Vamos a interactuar Ok, tengo dos cajas de equipamiento Vamos a abrir esas dos cajas A ver qué nos podemos encontrar Z-Prime Que está duplicado Cañón antidisturbios Mejoras, más curados Una de hierro Ráfaga de fotones Ráfaga de trueno Multiplicador por tres Más salud Y escudo con Que lo convierte en más salud Perfecto Muy bien, muy bien Vámonos Entonces ¿A dónde será? ¿Qué porquería? Ok Estoy escuchando a Otto Por ahí No quiero que Me moleste Perfecto 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 Para acá Perfecto Aquí tenemos a Otto Subimos Y Otro más Subimos ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo nada No veo nada Ustedes tampoco Muy bien Muy bien Muy bien Voy a subir aquí No hay nada Llegamos aquí Uy Casi, casi, casi Perfecto 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 Ahora sí Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma La granada Un típicador Colté Recargamos ¿Qué le pasó? Ok Y también está Venturador ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien... ¿Vienes para acá? Ok, estoy gastando Un montón de balas No sé ni siquiera cuánto Tenga de vida O cuánto le queda por lo menos Es que no tengo más balas ¡Listo! Perfecto, nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos En serio, todavía quedan más Muy bien, muy bien Ya no tengo balas O sea que ya estoy acabado Con la bala estoy acabado No obligarla a que venga para acá Perfecto, perfecto Toma 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 Perfecto Este duró menos que el otro Muy bien, muy bien, muy bien Vámonos por aquí No tengo nada de munición Nada Muy bien, muy bien ¡Vamos, Optimus! ¿Qué es tu lugar? ¡Vamos a casi de la estación! ¡Vamos! 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 ¡Muévanse! ¡Los grandes no! ¡Los grandes no! ¡Listo! Perfecto, perfecto, perfecto. Ponemos todas nuestras cositas y nos vamos de aquí. Vamos a ver. Nos transformamos, subimos y rescatamos a nuestro compañero con un garfio. ¡Arriba! Perfecto, cambiamos otra vez de cámara. ¿Y óptimos? ¡Ah, aquí está! Y eso queda por allá. Perfecto, disparamos a este. Disparamos a este, le damos a este. Bien. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perfecto, sacamos una correta. Mejor, toma. Mejor que eso. Vámonos por aquí. Y nada, es para allá arriba, es para allá arriba. No, no es para allá arriba. Debe ser por aquí. Cañón corrosivo. Mejor que esta, porque no tengo balas. Así que es mejor que... Muy bien. Allá voy, óptimo. Pidiendo un tren. Ya. El tren está en el camino. ¡Toma! 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 Perfecto, aquí tenemos... Un... Oh. Y... LOL. Vamos, a ver. perfecto 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 vamos a ver si llegue muy rápido que seguramente no lo haremos lo sabía lo sabía perfecto perfecto vamos a desplegar una torreja le he hecho un hermanito no me voy a gastar ni una sola bala en estos insectos porque ya sé que me tengo que gastar en los insectos más latillas que ya veo muy bien, muy bien, muy bien vente, vente, vente sube yo sé que quieres subir tú también quieres tú también quieres bien muy bien muy bien, ah miren aquí también tenía un poquito de balitas vamos a ver por aquí chan chan ahora vienen los escépticos por aquí toma 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 te pegan por allá ah perfecto, perfecto, no le doy a ninguno toma 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 ¿a dónde va? tú pa' dónde va? toma toma Dios fallo todo, ¿sabes? soy así toma 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 puerto muy bien uuup ups vamos a ver ay 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 vas a morir vas a morir le disparamos ácido uy que del ácido subimos por aquí voy a disparar solamente a él le cargo mis balitas y yo sé que ahorita vienen los más fuertes así que tengo que tener cuidado para mí ya estos son bien fuertes porque por más que tú les des los bichos nunca caen perfecto, perfecto ya está muy bien que caiga ahí patada, patada, patada tiene los pozos gigantes bien bien van a morir van a morir van a morir ok no sé cómo hacer el engancho para matarlo para matarlo seguro que es súper facilísimo pero no tengo idea muy bien muy bien muy bien muy bien ya falta poco voy a tomar las balas que están por aquí ahí viene el tren ahí viene el tren ahí viene el tren perfecto nos vamos en el tren entonces ahí está ahí está ya hay todo ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!